Hola, muy bienvenidos a la entrevista de France 24. Soy Santiago Aristía y en esta oportunidad nos acompaña Elena Urán Videgain. Ella es hija del ex magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, quien fuera asesinado por las Fuerzas Armadas de Colombia en un hecho histórico que marcó por siempre al país. Estamos hablando del asalto al Palacio de Justicia y es autora del libro Mi Vida y el Palacio, en el que hace un recorrido a través de su vida atravesada y por supuesto marcada por una de las peores tragedias que ha vivido Colombia. Elena Urán Videgain, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Es un placer. Hola, muchas gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría pedirle a usted que le cuente a nuestra audiencia, especialmente a nuestra audiencia internacional, que quizás no tiene en su memoria marcado este episodio tan trágico de la historia de Colombia. Una pregunta que puede resultar difícil, quizás larga para responder, pero necesitaría y quiero que usted misma la responda. ¿Qué pasó durante el 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá? Sí, bueno, los hechos ocurrieron el 6 y 7 de noviembre, concretamente el 6 de noviembre de 1985, cuando un comando de la guerrilla del M-19 entró a tomarse las instalaciones del Palacio de Justicia con la idea de forzar a los jueces de la República a realizar un juicio político al presidente de la época, Belisario Betancourt, porque consideraban que no había cumplido con los acuerdos de paz iniciados el año anterior. Entonces, ellos entraron, se tomaron el Palacio y a los muy pocos minutos llegó las Fuerzas Armadas con tanques de guerra, con francotiradores, a los pocos minutos o a las pocas horas hubo fuego dentro del Palacio, o sea, sobre reaccionaron con pocas intenciones de rescatar a los rehenes, sino más bien de atacar a la guerrilla pasando por encima de la vida de todos estos civiles. Y los hechos terminaron con un saldo de casi 100 personas muertas y 11 desaparecidas. Ahora, Elena, bueno, tal como contás en tu libro, ¿no?, Mi Vida y el Palacio, que aquí lo tengo en mis manos, tenías tan solo 10 años cuando todo esto ocurría, ¿no? ¿Cómo recordás que lo vivía esa niña, no? En tu libro parecen claves en esas vivencias las miradas y también los ojos de tu madre, ¿no? Hay algo así que percibías. Sí, claro, o sea, fueron días de muchísima angustia, sin entender bien qué era lo que pasaba, porque es que ni los adultos, mucho menos un niño podía entender cómo es que el Palacio de Justicia, la sede del poder judicial, era tomada por un grupo guerrillero y después por el ejército que entraba a arrasar con todo. O sea, era algo incomprensible. De hecho, tuvieron que pasar muchos años para que pudiéramos entender ese sinsentido. Y en el libro, pues, relato cómo fueron esas horas desde que mi mamá nos va a buscar a la escuela, qué pasaba en mi casa, la cantidad de preguntas, la gente llamando, el teléfono sonando sin parar, después buscando a mi papá por todos lados, en la morgue, en los centros de salud, con los militares, y no aparecía y no aparecía. Y, bueno. Sí, es un libro sumamente humano. Elena, uno puede casi que vivir esos hechos a través de tu relato. Y, precisamente, ¿no?, como decíamos, los hechos sobre los que estamos hablando están rodeados de muchísimos interrogantes. Hay versiones que dicen que los integrantes de la guerrilla habrían ejecutado los rehenes, pero el más fuerte consenso es que las muertes fueron causadas por las propias fuerzas armadas. Vos, en tu libro, hacés referencia a lo de la guerrilla del M-19, que condenaba, como decías anteriormente, el incumplimiento de un acuerdo de paz con el gobierno. También se habla de una reacción sumamente desproporcionada por parte del gobierno, ¿no? Unos 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas desplegadas para combatir a unos 35 integrantes de esta guerrilla. Hubo tanques ingresando al Palacio, lanzamiento de bombas, helicópteros en la zona. ¿Qué hay detrás para vos, Elena, de todo esto? Sí, bueno, la versión oficial que siempre se manejó fue que la guerrilla era la responsable y la única responsable y que los magistrados habían muerto en manos de estos guerrilleros o habían sido calcinados. Y después de muchos años se pudo comprobar, incluso por investigaciones judiciales, que, por ejemplo, en el caso de mi papá no había sido la guerrilla, sino que mi papá logró salir del Palacio de Justicia y después lo cayó en manos de los militares, lo torturaron y la bala que lo ultimó era una bala de un arma que solo tenía los altos jefes militares. Entonces, siempre ha estado este relato oficial intentando suprimir y evadir cualquier otra versión y así se ha perpetuado la impunidad. Y bueno, ahora yo intento con este libro mostrar cómo lo vivimos nosotros, qué pasó a los 22 años después cuando la justicia misma colombiana esclarece los hechos y bueno, sin embargo, se mantiene la impunidad del caso porque al poco tiempo de que la fiscal esclareciera esto e intentara llamar a los generales, a ella la retiran del caso y desde entonces no hemos sabido nada más. Ahora, Elena, otro factor que rodea a los hechos y que los rodea de más polémica, por supuesto, es que los magistrados habían emitido condenas y llevaban adelante investigaciones, no contra oficiales de las fuerzas militares. De hecho, tu propio padre pertenecía a una sección en la que se habían proferido sentencias contra integrantes del Ejército. Él conocía bien de cerca los lazos entre el poder militar y el gobierno, o sea que los magistrados se enfrentaban por un lado a la guerrilla, pero también a las fuerzas armadas, ¿no? ¿Usted qué lectura hace de esto? Sí, bueno, había, por un lado estaba en ese momento la Corte Suprema de Justicia, los magistrados estaban llevando a cabo casos por extradición de narcotraficantes y por eso habían recibido muchas amenazas de los capos de la mafia y por otro lado en el Consejo de Estado, la sección tercera, donde trabajaba concretamente mi papá, estaban muchos procesos abiertos, investigación por violación de derechos humanos del Ejército y precisamente meses atrás, antes de la toma del Palacio de Justicia, se había condenado de manera histórica al Ejército por un caso de tortura a una médica junto con su niñita de cinco años, algo que tenía muy molesto a los militares. Entonces, los magistrados recibían no solamente amenazas de parte de los narcotraficantes, sino también recibían amenazas de parte de allegados a las Fuerzas Armadas, pero sobre esas amenazas los medios de comunicación masivo nunca le contaron al país, solo se ha hablado de una de las partes de la historia. Ahora, una experiencia muy interesante que contás en el libro es cuando conoces a René, el hermano de una de las personas desaparecidas y que se había unido a la guerrilla del M-19, según él, porque no toleraba ver el dolor de sus padres por la pérdida de su hija, y decís en el libro que cuando él te cuenta esto lo entendiste y lo admiraste, ¿nos contarías más en detalle cómo fue eso que sentiste? O sea, cuando yo cuento eso me refiero a que sentí admiración de alguien de intentar restablecer la dignidad robada. No en que él haya entrado a la guerrilla, porque igual que como lo veía mi papá, para mí las armas nunca van a llevar a lograr la paz, ni mucho menos. Si no me refería con la parte que hablo, que lo admiraba, porque él ha hecho un esfuerzo, ha dedicado toda su vida a buscar la verdad sobre lo que sucedió con su hermana, y fue tanta la humillación que recibió sus dos papás, y después él que no lo aguantó más, y bueno, eso tendría que explicarlo más él, pero decidió unirse a la guerrilla. Como digo, yo lo de las armas, ni de un lado ni del otro, a mí no me parece que sirva para nada más que para al final tener más dolor y más sufrimiento, pero me refería más a buscar restablecer su dignidad frente al atropello una y otra vez, una y otra vez de parte del Estado que no ha respondido desde hace 35 años, y sigue evadiendo, y sigue mintiendo, y bueno, todavía no se han esclarecido los hechos. Ahora, vinculado a esta pregunta, a esto que me contabas de René, y como me decías que si bien no lo justificaba, por supuesto sí había como un entendimiento, de cierta manera una comprensión, ¿no? Ahí también encontraste la respuesta a la pregunta que planteas en tu libro, cuando decís si se puede esperar que la violencia de quienes sufren violencia, si se puede esperar, mejor dicho, violencia por parte de quienes sufren violencia desde el Estado. Si se puede esperar violencia de quienes sufren, digamos que es muy difícil exigirle a alguien que siempre ha recibido desprecio, desprecio, rechazo y atropello que mantenga una compostura que los que tienen que dar ejemplo no lo hacen. Entonces, para mí es una reacción humana que algunas personas decidan tomar ese camino. No quiere decir que sería lo que yo haría, porque como repito, para mí al final termina en más dolor, pero puedo entender el punto de partida, por qué alguien decide tomar ese camino. Entonces hay que pensar, cuando hablamos de los guerrilleros tenemos que pensar cuáles son las razones que llevan a estas personas a tomar ese camino. ¿Qué es lo que pasa para que una persona decida irse por ese camino? Porque sin duda es un camino lleno de dificultades y de riesgos y no sé. Más bien la pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Qué hay para que lleve a una persona a una situación de ilegalidad como esa? Elena Urán, Videgan, muchísimas gracias por estos minutos en France 24. A ustedes por la entrevista, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y a nuestra audiencia, como siempre. Los invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en France24.com. Gracias.